Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un vídeo pues en el que os enseño Muchos me estabais pidiendo que tal pues iba mi plantilla, que tal iba pues por ejemplo Black o Brian O por ejemplo el Kuncito, papá que nos tocó el otro día He de decir que es un auténtico escándalo como funciona el Kuncito, tuve bastante suerte En 17 partidos como veis aquí, lo único que, ya sabéis que los únicos partidos que yo juego son O partidos de FUT Champions, del propio clasificatorio para conseguir el TODX O el mismo FUT Champions, así que son partidos contra gente pues buena y que lleve 28 goles En 17 partidos pues es una auténtica barbaridad Lo he probado tanto delantero derecho, delantero izquierdo y también como media punta Donde más lo destaco es como el delantero por la derecha Más que nada para los tiros rasos, a una mala si te pilla a contrapié tiene 4 estrellas de pierna mala Con lo cual no va a fallar tampoco y es que es un abuso Un tío que aunque tenga solo 1.73 de estatura tiene 92 de fuerza Tiene por ejemplo 99 de compostura y 99 de equilibrio Con lo cual no va a poder casi nadie con el por fuerza aunque le saquen 5 cuerpos Y es algo pues que le hace muy especial Además de eso tiene 99 como os decía de compostura Que es que ya os digo, no va a fallar en ningún momento falla Muy pocas veces me ha fallado algún que otro tiro y tal Pero falla 1 de cada 20 y es un auténtico abuso También Oblak que me habéis preguntado, pues 58 partidos llevo ya con Oblak La verdad es que es bastante, bastante bueno Canta como todos los porteros, o sea, tiene a veces alguna que otra cantada Pero más que cantadas me ha salvado muchos en muchísimos partidos Con lo cual sí que si lo tenéis pues os recomiendo usarlos No es la mejor versión de De Gea, no es como ese De Gea que hay veces que es sobrehumano Y que te las para todas y tal, pero sí que va mucho mejor pues por ejemplo Lo que Farman o Bebovich que solo usaba antes y tal Y sí, se nota bastante el cambio Además, algo como el saque que yo he hablado bastante en un portero Pues se nota que también pues sabe sacar muy bien Y es de Brian que también me habéis preguntado por él Ya 26 partidos llevo con él Lo iba rotando un poco con el Dio Stagliafico Un saludito a toda mi gente de Argentina que me está viendo Y que también va bastante bien Así que nada, voy a enseñaros en este vídeo Ahora vamos a verlos en acción No solo os voy a decir, bueno pues este me peguen y tal No, 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 vais a verlo en acción Juego con tres formaciones Son las tres formaciones que uso siempre Una es esta que es la 4-1-2-1-2-rombo Juego también mucho con la 4-4-2-1 Cuando quiero ir a saco, atacar y divertirme Y también cuando juego contra un plantillón Contra alguien que tiene pues muchos totis, tots y tal Pues pongo la 4-2-3-1 Para dejar menos espacios y salir más a la contra Así que son las tres formaciones que yo uso No me sabría, no sabría decir cuál es la mejor Ya que cada una es para lo que es, ¿vale? Yo no diría esta es la mejor formación o esta es la otra Solo te puedo decir que la más completa de todas Sin ninguna duda es la 4-2-3-1 Pero a mí me divierte mucho más jugar con esta y con la 4-4-2 Pero bueno, acabo usando las tres Y justo las tres finales que vais a ver Son tres finales ganadas Es cuando ganamos a Callejón Que también lo tengo por aquí Que también pues me convence, me gusta y tal Pero bueno, es revulsivo Vais a ver eso, como os decía La final de Callejón Vais a ver la final de Hoylet Que fue el otro torneo, los dos que hubo la semana pasada Y también el torneo del otro amigo Del otro amiguito que tenemos ahora En la Premier, en el nuevo torneo Que es este Davis Y vais a ver esas tres finales Ya que no las pude subir por falta de tiempo La otra vez Yo las voy a subir ahora Todas de golpe Así que nada, disfrutar con el vídeo Y vamos allá a por esas tres finales Si queréis ver en acción este equipo Y queréis pues que haga más directos Jugando con esta plantilla o lo que sea Pues dejármelo Por cierto Mañana Sé que el vídeo lo estoy subiendo muy tarde Pero sí, mañana O si lo estáis viendo después de las 12 Pues hoy Repiten el SPCA Premier Así que estaremos en directo Espero que toda la gente que esté viendo este vídeo Le esté ahí apoyando con un buen me gusta Y que lo más importante Que esté suscrita ahí con la campanita Porque si no os vais a perder el directo Donde posiblemente mañana ya sí que nos salga Pop Yo no creo que vaya a tener tanta suerte Como cuando nos salió Agüero Yo ya creo que sí Que mañana es el día de que nos va a salir Popeye Nuestro amigo Y nada, disfrutar de eso Ya sabéis Si no estáis suscritos Suscribíos Y nada Disfrutar de los partiditos Chavales Ahora nos vemos Bueno chicos Vamos con los partidos La primera final de todas Creo que era alguien Que era del Celta ¿No? Celtita Además se llama John y tal Creo que era español Y además se llama su equipo inglesa top Con 5 defensas La verdad que no lo suelo ver mucho 5 defensas Pero lo que sí suelo ver mucho Es los conitos Los conitos en la final Hombre Si tienes un equipo pues A finales de viva pues Es un equipo humilde Como la que llevaba este chaval Pues bueno En una final pues No veo mal Que se pongan los conos y tal Yo solo veo mal Si alguien se pone los conos Pues teniendo equipos como el mío Que yo creo que teniendo un equipazo así Pues no necesitas conos Teniendo un equipo con el de él Que sabe que se va a enfrentar Lo más seguro Un equipo bastante más caro que el suyo Pues no lo veo tan mal Hay otras veces que sí que veo mal Que se pongan conos y tal Pero bueno En estos además Un tots en juego Que es ganar la final Para que te den un tots Pues no lo veo mal Y el chaval pues bueno Ahí estaba Lo que os decía El chaval Jugaba muy 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 defensivo Yo cada vez que llegaba Se tenía totalmente el control de balón Ya veis que a minuto 43 Y vemos ganando 3-0 Y justo esta era la final de Callejón Que el Callejón Es el único jugador Que me costó ganar la final ¿Por qué me costó? Aunque veáis que este partido Es así muy tal Porque fue mi quinta final Las otras cuatro Me había tocado contra gente Que era bastante top Lo había buscado en FUTBIN Eran top O sea eran pro players y tal Y también con unos equipos Un poco pues Así como el mío Bastante la droga Pero con las mejores versiones De los prime y tal Había tenido mala suerte Al final Al fin y al cabo pues Es también tener un poco de suerte Contra quien pareje Y tal Pero jugué contra bastante Había bastante nivel en los torneos No es como siempre Que bastante fácil ganarlos Y es el único torneo Donde me encontré nivel Aquí seguíamos en el En este partido Donde íbamos a ver el último gol Creo que acabé ganando 5-0 este partido Como veis En esta ocasión Yo estaba jugando Con la 4-2-3-1 Era este partido Era con la 4-2-3-1 Que no lo había dicho antes No es con el equipo Que me pise ahora Porque obviamente Ahí no estaba El Kun Agüero Si ahí ganábamos A Cayeti Que era nuestro primer jugador En estas dos Solo voy a poner los goles Ahí por cierto Lo estaba compartiendo en Twitter Que todo esto lo comparto por Twitter Todo lo que opino De jugadores y tal Esta es la siguiente final Que es la de Hoylet Como veis ahí Los resultados aplastantes 4-2-6-2-4-2-3 Vamos Que fue un paseo El torneo Y ahí teníamos El rival Este sí que llevaba Todo, todo, todo Conos Aunque no sé por qué Le pone un cono A Batsuagi O a Sule El resto bueno Todavía puede y tal Pero el rival Jugaba con la 4-1-2-1-2 Rombo Y era muy Pero que muy bueno Este chaval Luego iba a hacer cambios No va a jugar Con ese extremo derecho Ni nada Va a hacer cambios Va a meter tres cambios Y dos de ellos eran Tots De Leal Y creo que era el normal Porque de aquellas No estaba el Tots Pero luego metía A Van Ginkel Que era Tots Y también a Malcom Que es Tots Y he de deciros Que en FUT Champions Este por cierto Vais a ver Con la 4-2-3-1 También porque Por el cague De los De los conitos ahí Nunca me fío Y sobre todo Con Batsuagi Vais a ver Que jugadores mete O sea Malcom cada vez que me enfrento A él ya sea en FUT Champions O esto Me hace un lío O sea Tiene que ser brutal Ese Malcom Tots Si alguno de vosotros Lo ha probado Decidme que tal os ha ido Y tal Pongo esta jugada Aunque sea su gol En fuera de juego Para que veáis los cambios Y tal Mete ahí a Malcom Mete vamos Mete ahí toda la droga En cambio la verdad Mete ahí como veis También a Dele Alli Y el otro que iba a meter Pues era el Van Ginkel Van Ginkel Tots Y le iba a meter Por el corte Aquí en la cámara Pero bueno Mete también a Van Ginkel Que el que íbamos teniendo Su primera ocasión Y con Malcom Me violan velocidad Tanto a Desaili Como a El amigo Ferdinand O sea Dos centrales que tengo yo Que son súper rápidos Para anular este tipo de jugadores Y Malcom Los deja atrás Con una facilidad Impresionante Era un chaval Pues bueno Que su estilo de juego Pues era también De bastante de correr De hacer paredes y tal Que es más o menos lo mío Yo no soy aquí El pro player del mundo Así que Me gusta jugar Hacer regates Paredes Tal Un poco pues También A correr un poco Cuando tengo a Salah Y al matador y tal Que por eso son súper rápidos Y demás Y aquí veis El gol Perfectísimo Que pase Le colamos ahí A Goretzka Que también es un escándalo Este mediocampista Si no habéis probado Este Goretzka IF O el Pacto Glory Sea cual sea el que podáis comprar Yo os recomiendo Al 100% que lo tengáis Aquí en la siguiente jugada El rival tenía puesto Lo de la pausa Nos la íbamos a llevar Ahí con Ronaldinho Ronaldinho ahí de espaldas El chaval Vamos Recuraba bastante Y defendía bastante bien Con lo cual Tenía que jugar casi todas De espaldas Aquí como veis El gol De Cayeti De cabeza Ojito Cayeti De cabeza Porque el chico No me dejaba Ningún hueco En el medio No podía entrar Por el medio Entonces tenía que entrar Por las bandas Poner algún centro Poder hacer algo por ahí Pero vamos Que el chaval Oye De 10 En términos defensivos Jugaba a la contra Y tal Y mirad ahora Su Batsuai Tío Es que es impresionante Yo ya lo he probado Este Batsuai El 1-2-1 Sobre todo La versión que hay ahora Y yo no sé No quiero imaginar Cómo va a ser el Tots O si va a salir Tots Este hombre Pero ya os digo Que yo os recomiendo Si no habéis probado A Batsuai este año Es un auténtico escándalo Deberíais de probarlo Porque es Es un delantero Vamos Que corre Que tira Que no tiene mucho regate Pero es que todo lo que tira Lo mete y por fuerza Es que no le puede parar nadie En serio Es una auténtica animalada Para que os hagáis una idea Si jugasteis FIFA 17 Es como el Lukaku Que había en FIFA 17 Que este año pues No es ni la mitad de bueno Lukaku como el año pasado Pues para que os hagáis una idea Es como Lukaku Pero diestro Y que además No tira tan mal con la zurda Incluso una versión más tocha Que el Lukaku Que teníamos el año pasado Es una animalada Batsuai La última versión O incluso el One to Watch Que es la misma Pues si lo tenéis Que es una barbaridad Y aquí chicos Teníamos mucha suerte Nos cae ese rechace A Lozano Y acabo ganando La verdad es que un rival Que sabía jugar perfecto Sabía sobre todo defender A mí me cuesta muchísimo Ganar a la gente Que sabe defender tan bien Y ahí vamos a conseguir A Hoylet Que esta final pues Fue un paseo Llegar a la final Pero en la final Siempre se puede complicar Algo Y al final pues tuve Bastante Pero que bastante Suerte Y ahora vamos a ver La importante El último jugador Que hemos conseguido Que es este Davis Que yo me esperaba Que hubiera mucho más nivel La verdad que fue un paseo Este torneo Os voy a enseñar Cual fue el rival El de la semifinal Al que le metí 7 goles Y al que le metí 7 goles Llevaba este equipo Baratito Ahí de vamos De 100k el equipo Un equipo que vamos Una droga Pero bueno En la final ¿A qué nos llevamos Enfrenta en la final? Pues a este hombre Un equipo mucho peor Tenía a Hazard Si a William Al Kun Agüero Tenía el SBC De De Bruyne Con 94 Tenía al amigo Salah Por ahí de delantero Sin química Pero vamos Que ese Salah de 98 Da igual que lo tengas Sin química o como sea Porque ya es una brujería Ese jugador Y bueno El rival jugaba mucho Mucho por bandas Y acabar metiendo Un pelotazo arriba No era nada malo Pese a tener ese equipo Pues no demasiado competitivo Una Premier ahí No sé Se podría hacer algo mejor Por ese precio Y bueno Vamos a empezar Pues marcando ¿Con quién? Con Salah Con nuestro Salah Que el mío ya sabéis Que es el de 89 Que es ese del El jugador del mes Que salió luego de delan Bueno luego no El único Que salió de delantero centro Porque el otro es un if Así que el único Jugador del mes Que hay de delantero de Salah Ahí lo tenemos Por cierto Siguiente jugada Por cierto Este viernes Se supone que sale El siguiente jugador del mes Y aquí como veis Lo que os estaba diciendo Salah sin química Me mete un gol A definir perfecto Con la derecha Chicos Aquí está la broma La broma del día No la broma del partido Así que nada Siguiente jugada El rival pues la caga Y de una manera tremenda Y lo que os decía De Agüero O sea Este torneo Fue el torneo de Agüero Casi todos los goles En este torneo Los metí con él Es que es un auténtico abuso Por velocidad Por fuerza Por desmarques Los desmarques Que tira Es que no No hay palabras Chicos Es de lo más roto Que he probado este año Y he probado jugar Es muy muy top Pero es que ese Agüero Es de los que no hay Y la siguiente jugada Aquí va a tener al rival De nuevo un desmarque ahí Y él con su Agüero Con la pierna izquierda Y va de nuevo A definir al primer palo Donde yo hago muy mal En sacar En sacar a Oblak Sin sacarlo Sin llegar a sacarlo del todo Pero bueno Al final Acaba teniendo ahí Una Oblak Que muchos me preguntan Que tal va Y Oblak Es un portero Que vamos Que de cerca Es difícil marcarle El gol anterior Porque la cagué yo Pero ahí como veis Un remate a bocajarro El paradón Que se saca Oblak Es tremendo Tiene sus paradones Así tremendos Y bueno La siguiente pues de nuevo Pared y tal Y el desmarque de Agüero Que es infalible Y Agüero que no va a fallar ninguna 2 a 3 En el minuto 82 Y Agüero se encargó De todo este torneo Prácticamente Agüero Reclutó para nuestro club Que se irá mañana El amigo aquí Davis Se irá mañana básicamente Porque el logro que tengo De 83 en mi club El Tots El que uso yo Que es Brian Pues me gusta bastante Y no creo que este Davis Vaya mejor Sobre todo porque es un lateral izquierdo Que no tiene del todo malas estadísticas Pero No es muy rápido Con lo cual También puedo dar a Crisito También puedo dar a Crisito Pero creo que daré a este Así que nada chicos Si os ha molado Dejaros me gusta Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós chavales Y mañana No os perdáis el directo Del Tots asegurado Que mañana yo creo que sí Que nos va a venir Popeye a visitar amigos Muchas suertes Y mañana hacéis también Conmigo en directo Y ahí nos vemos chicos Adiós